Liga Profesional de Baloncesto de Panamá, Copa Fermín Octavio Castañeda, sábado 27 de agosto, 7 de la noche, los caballos de Cocle, se enfrentan a las panteras de Parque Lefebre, y seguido a las 9, los correcaminos de Colón, ante los halcones de Calle P, desde Colón. Liga Profesional de Baloncesto de Panamá, por CERTV, en Deportes, no nos para nadie.